¡Suscríbete al canal! Sigue teniendo el mínimo de 300 pesos Está buena esa Esa casa está buena Pero como les dije No tenía tantas paletas Que me gustaran a mi Y comprar por comprar no tenía ganas la verdad La crema Dermagloss La base de Dermagloss Imitación claro esta Es que trae este pomito Un color único No encontré que tuviera A ver voy a poner ahí Es como medio rosadito Pero uno con el contorno Con otras cosas O mezclándolo con otra base Que en realidad la textura de esta Debería ser muy distinta Voy a pasar así el color Miren la cobertura Si bien no es la original Tiene un subtono super Contra Contra Mil rosado Que no me pega Ni con plasticola Pero bueno La voy a probar en la cara Y voy a ver si le puedo Con Algún polvo Arriba de esto Si funciona Que quede un poquito más oscuro Eso está bueno a veces Cuando la Tiene un subtono rosado La ¿Cómo hablo hoy? Cuando tiene un subtono rosado Ay esto me salió 45 pesos 45 pesos Chiquito Me da un poco de miedo Porque la veo tan pesada Y con tanta cobertura Que tengo miedo De que me tape los poros Este labial Con forma de botecita De vino Si bien el vino No me gusta Esto si lo compré Por el empaque Debo confesarlo Lo compré por el empaque Chicos El otro día Le hice el swatch Y Tiene un color Súper lindo Y no se va tan rápido No sé Qué cantidad De labial tenga Pero no me digan Que no está buenito 27 pesos La botellita de esta Había en otro color Pero bueno Me gustó este color vino Que en realidad El vino es Este En ese lugar Compré Una paleta Que me salió 75 pesos Creo que la compré Porque decía 75 pesos Es la Huda Beauty Texture Megan Se me mojó Gente Se me mojó La cajita Me fui A Entre ríos Y la bolsa Quedó mojada No me acuerdo Si fue por un día De lluvia o qué Me agarró un poquito De humedad acá Por suerte La sombra Traía el plastiquito Este Lo que hizo Que no Pasara Absolutamente Nada Con la paleta La paleta Trae estos colores Miren que Es pigmentación Tiene esto Nada más Tengamos en cuenta Que son 75 pesos Pero estaba 75 pesos Porque era La última Ojo al piojo No porque Sea tan mala Aunque ellos No lo pierden Jamás Si bien Bueno Convengamos Que no son Los colores Más divertidos Del mundo Ese rojo Está Súper Interesante Saben que Es muy difícil Hacer pigmentos Rojos Y no sé Qué tan buenos Sean Dicen Muchos Dicen Que no son Buenos Yo sé Que muchos Me dicen Ah Las paletas Truchas Chinas No sé Qué Bla 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 Yo Tengo 46 años Uso Maquillaje Desde los 14 Y créanme Que toda la vida Fueron chinos Creo que nunca Me compré Una marca Una paleta De marca Y después Si conseguí Una paleta Con unos colores Un poquito Más divertidos Que es La soul Blooming Soul Blooming La de nabla Chicas O sea Que tiene Un empaque Muy bonito Adentro Es exactamente Igual Y Viene con Un espejo Enorme Tremendamente Grande Es todo Lo que ven allá Es maquillaje Viene con Un espejo Bien grande Como ven Y estos Son los colores Y a mi la verdad Es que Es la única Paleta Que me convenció Que podía tener Unos colores Un poco más Intensos Llamativos No es la paleta Que estoy buscando No quise comprar Paletas Con los mismos Colores Que ya tenía Pero Miren Díganme Que está Bastante bien Trae 12 sombras Y me salió 170 pesos Vamos a probar Los de la fila De abajo Que son Estos cuatro Después Mañana Como les dije Se los voy a probar A ver Nada mal Voy a probarles la segunda fila Algunos colores Porque no Tengo más dedos Gente Sepan disculpad La verdad La verdad Que con esta paleta Si me quedé contenta Es la Nabla Soul Blooming Esas son todas Las cosas Las cosas Que compré Bueno Y nada más Por hoy Les traje Este haul No se olviden Que voy a estar Haciendo Un haul De Uruguay En diciembre Si puedo Y si veo Que trajeron Cosas lindas Tengo casi Todos los domingos Ocupados Con algún video Ya Pero Voy a ver Si No voy a decir No voy a decir Primero voy a ver Si lo puedo lograr Y después Se los contaré Pero Nada Voy a ver Cómo voy a hacer Para meter Más videitos En diciembre Y Ya lo dije Les mando Un beso grande Que tengan Un hermoso domingo Una hermosa semana Nosotros nos vemos En el próximo video No se olviden De soñar No se olviden De ser felices Y abracen Muy fuerte A los suyos Les mando Un beso Muy muy grande Sean muy felices Chau